Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Francia 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Francia la temporada 2018 de Fórmula 1 Como sabemos el ganador fue el piloto actual campeón del mundo, el británico del equipo Mercedes Lewis Hamilton Que además pasa nuevamente a liderar el mundial, en el podio fue acompañado por el holandés del equipo Red Bull Max Verstappen Y por el finlandés de Ferrari Kimi Räikkönen Bueno, también hubo problemas para Carlos Sainz que fue octavo que tuvo problemas con su sistema eléctrico Mientras que hubo problemas de suspensión para Fernando Alonso, falta de una vuelta Y bueno, Sebastián Fettel terminó recibiendo sanción por un accidente en la primera vuelta con el finlandés Valtteri Bottas Y bueno, así ha terminado todo este Gran Premio de Francia que volvió a la Fórmula 1 tras 10 años de ausencia Y esta próxima semana, o sea, este próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Austria en el circuito del Red Bull Ring Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao